Oye, a Islinder B. se apareció tan flaca en las redes sociales que le hicieron memes, burlas, acá lo pusimos, pero ella adelgazó también. Lo digo porque, bueno, yo... Fíjate que yo no sabía eso. Fíjate, apareció este meme, vamos a verlo primeramente. Tienen por ahí el meme que apareció, que nosotros... Esquelética. En las redes sociales. Bueno, déjenme decirles que yo no sabía, como yo la conozco, ella es tan chaparrita menudita, yo no sabía que había engordado. Entonces salió por ahí ese meme criticando, porque ella muy orgullosa puso esta fotografía con su cuerpo esbelto, y el día de antier publicó estas fotografías con ella misma, y ahí sí se ve claramente lo que bajó de peso. Vean, ella muy bonita con su cara. Yo creo... Fíjate, ahí se ve como que está en el proceso de bajar. Yo creo que como ella es muy chaparrita y sus huesitos muy chiquitos, yo creo... Bueno, cuando menos a mí, ahorita que yo estoy así bien cachetona y subida de peso, comadres, más al rato van a ver las fotografías de mis hijitas cuando yo estaba flaca. A mí personalmente me duelen las rodillas. Imagínate cargar todo este peso. Y sí, claro. Y más ella que está chiquita, que es chaparrita bajita, yo creo que por una cuestión de salud, porque ella ahí ya dijo que mucha gente se sorprendió y que ella hizo un régimen, que vemos que sí le dio resultado, porque sí se ve un gran cambio. Pero bueno, ¿qué pasa a las mujeres cuando somos mamás? Pero mira, al hombre nunca le viene bien nada. O sos gorda o porque sos flaca. De hecho, los caribeños, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, si la mujer adelgaza mucho, la dejan. ¿Por qué? Porque no les gusta tan flaca, no hay dónde agarrar. En cambio vos, Elisa, hay dónde agarrar, hay dónde treparse. Fíjense que esto yo lo cuento en chiste, pero es verdad, cuando yo estaba en el Medio Oriente, ya me andaban cambiando por dos camellos. Correcto. Porque yo estaba bien cachetona, sí, y ellos decían que una mujer así. Me gusta. No, que aparte que eres más fuerte, más fértil, en serio que me querían cambiar por dos camellos allá en el Medio Oriente, en serio, porque ahí sí aprecian a una mujer. Ay, Dios mío, qué lástima que no. Qué lástima que qué. No, pues hubiera sido bueno tener dos camellos. Escúchame, bueno. ¿Sabes cómo te devuelven, Elisa, después de un mes de tenerte allá? Esos carabes, te devuelven enseguida. ¿Qué hubiera hecho mi familia con los camellos? A ver, ¿dónde los meten? Ay, no sé, pero tranquilos. ¿Cómo se los están desde Israel? Los tenemos en la piscina ahí, estamos tranquilos, no escuchamos nada, en silencio, los camellos no hablan. No relinchan, no hacen nada. Bueno, señores. Pues aquí les contamos otro chisme, mi querido. Bueno, ¿se acuerdan que el año pasado se había puesto ante un juez de Valencia una orden porque le salió un hijo a Julio Iglesias? Este señor de 42 años actualmente se llama, exactamente, Javier Sánchez Santos. Y pues allá la ley sí permite que aunque pasen 150 años, tú reclames la paternidad, no solamente la pedido, sino también el dinerito. Bueno, pues resulta que un juez hizo un juicio, le pidieron en tres ocasiones con orden judicial y toda la cosa, a Julio Iglesias que fuera para hacerse la prueba de sangre, el ADN. Y este dijo, tómala, yo no me hago nada. ¿Y qué crees? Que estos abogados contrataron a un detective en Miami que tomó restos orgánicos del otro hijo de Julio Iglesias que se llama Julio José. Correcto, que anda siempre dando vuelta por toda la noche de Miami, es fácil encontrarlo. Claro, ¿y qué creen? Que la prueba salió 99% positivo que eran hermanos. Sí. Entonces, el juez, volvieron a abrir el caso, ¿sí? Y resulta que se reunió este 22 de abril con otros tres jueces, el magistrado. Y están de acuerdo. Y están de acuerdo que es el hijo y van a obligar a Julio Iglesias a que ejerza la paternidad. Y si no quiere darle un besito, un cariñito, cuando menos le va a tener que dar billetitos. Además con la plata que tiene Julio Iglesias. Bueno, fíjate que Julio Iglesias todavía podría salirse por la tangente. Esta sería la tercera vez que se sale por la tangente. Y podría llevar el caso ahora a un tribunal supremo y rechazar la paternidad. Pero a ver, Julio, aparte de que el chavo está súper parecido a ti. Imagínate que de repente te sale un hijote así. Dios. Acepta ese amor, ese cariño. Mira, Julio Iglesias ya tiene 75 años. Por ley de vida está más para allá que para acá. Además no va a alcanzar a gastar toda la fortuna que tiene. Ahora, para los hermanos sí no está fácil. Porque él tiene muchos niños con Miranda. Miranda va a heredar el 50% de la fortuna. Y Enrique, sí, ya, obviamente por ser esposa va a heredar 50%. Después ellos, los niños. Bueno, Julio Iglesias, Enrique Iglesias tiene dinero. Pero todos van a querer heredar. Acordate que va a pasar lo mismo que con José José. Van a querer cuando Julio Iglesias muera la herencia. Todos van por la herencia. Cuchillo en la boca. Así que nada. Muchos hijos se divide la fortuna. Claro, vamos a ver cómo termina. Y Enrique tiene una deuda muy grande. Elisa, Enrique construyó una casa en Miami millonaria que es como una especie de elefante blanco que no la pueden terminar. Es demasiado lo que gastaron en esa casa. Y la fortuna a veces se pierde. Es que saben que así como le pasó a Luis Miguel, por muy millonarios que sean, no hay fortunas que alcancen para el mantenimiento. Porque no es solamente tener las casas. Imagínate, tú, por ejemplo, acá en las mansiones donde viven los artistas en Burberry Hills, por ejemplo, una mansión de, vamos a poner un promedio en lo que oscilan las casas. Obviamente hay casas de 30 millones de dólares. Pero vamos a poner un promedio que las casas son de 5 millones de dólares. Saben ustedes, vamos a suponer que una persona tiene la casa pagada. Como Paulina Rubio. Sí, ¿sabes cuánto pagan por vivir en esa zona? O sea, lo que en México se le llama el predial. Sí. Pagan a la semana 1.500 dólares. Estamos hablando que al mes son 6.000 dólares de puros impuestos. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.